¿Qué tal amigos de LibreOpción? ¿Cómo están bien? Mi nombre es Fernando y esta semana vamos a estar viendo algunas placas de vídeo de Radeon. Tenemos disponibles dos modelos, la RX 5700 Gaming OC de 8GB, pero vamos a hacer foco en la RX 5700 XT Gaming OC de 8GB, que tiene algunas características más potentes que la anterior. Veamos de qué se trata. Te presentamos la placa de vídeo de Gigabyte Radeon RX 5700 XT OC Gaming de 8GB, una placa de vídeo de gama media alta pensada para gaming, refrigerada por tres ventiladores, ideal para aquellos gamers que buscan jugar a 4K o a más de 100 FPS en 1440p. Vamos a empezar haciendo el unboxing de la RX 5700 XT Gaming OC de 8GB a ver qué trae la caja y cómo viene la fuente. Al abrir la caja exterior nos encontramos con una segunda caja en negro mate. Dentro de la misma tenemos otra caja más chica con el manual de instalación en su interior. Luego debajo nos encontramos con la placa de vídeo en su bolsa antiestática. Una vez retirada la placa de su bolsa protectora podemos apreciar sus medidas que son 279.85 milímetros de largo, 114.35 milímetros de ancho y 49.55 milímetros de altura. La primera impresión que tenemos es sobre su aspecto, sobrio, minimalista, en negro mate con detalles simil metal, sus tres ventiladores en el frente, su backplate trasero también en negro mate con el logo de la marca y sus puertos de vídeo con las protecciones plásticas de fábrica. Realmente luce muy bien. Para instalarla vamos a necesitar poco más de dos slots libres. Una vez realizado el unboxing vamos a repasar las características de esta placa. Cuenta con un motor gráfico Radeon RX 5700 XT. Con una velocidad core de hasta 1905 megahertz, 1795 megahertz en modo gaming y 1650 megahertz de base. Mientras que en la placa referencia es de 1755 megahertz en modo gaming y 1605 de base. Los valores pueden variar depende de varios factores, pero estos son los anunciados oficialmente por Gigabyte. Cuenta con 2560 streaming processors y una memoria de 8 giga GDDR6 que trabaja a una velocidad de 14 gigahertz con un bus de 256 bits y un ancho de banda de 488 giga por segundo. Casi el doble de la 5600 XT OC de 6 giga. Se conecta a través de una interfaz PCI Express 4.0 de 16x, aunque lógicamente también es compatible con PCI Express 3.0. Y para su alimentación cuenta con dos conectores, uno de 8 pines y otro de 6. La fuente de alimentación recomendada para esta placa es de al menos de 600 watts, lo cual consideramos bastante acertado. Esta placa con carga máxima puede alcanzar hasta los 300 watts de consumo. En cuanto a los puertos posee cuatro salidas de vídeo, tres puertos DisplayPort de 1.4 y un puerto HDMI 2.0b. Estas cuatro salidas las vamos a poder utilizar simultáneamente y configurarlas de manera independiente. Su resolución digital máxima es de 7680 x 4320 píxeles a una tasa de refresco de 60 hertz, aunque una menor resolución vamos a poder obtener más FPS. Esta placa cuenta con un sistema de refrigeración WinForce patentado por Gigabyte con tres coolers de 80 milímetros con una velocidad máxima de 4000 revoluciones por minuto, de los más rápidos en GPU. También posee cinco Headpipes con contacto directo a los componentes más importantes y control inteligente de la velocidad de los ventiladores. Estos giran en sentido contrario uno respecto del otro, reduciendo así la turbulencia y mejorando la presión del flujo de aire, evitando que se produzca una colisión entre ambos caudales de aire. También poseen otras dos características que vale la pena mencionar. La de fabricación, que incluye un diseño para mejorar el caudal de aire, y la otra es la 3D fan que nos permite reducir la velocidad e incluso detenerlos si no son necesarios y así mantener la PC silenciosa. Otro punto importante de la refrigeración son los Headpipes, que se encargan de distribuirla alcanzando no sólo el GPU, sino que también cubren los VRAM con muy buena superficie de contacto. Este modelo incluye cinco Heatpipes de tubos compuestos para mejorar la transferencia de calor y mantener la placa bien refrigerada. Otros detalles que vemos a simple vista son un LED para indicar la correcta alimentación desde la fuente y un backplate trasero completo para evitar que la placa se deforme con el tiempo. Está fabricada con PCB sin picos para poder manipularla más cómodamente y posee MOSFET de excelente calidad con componentes de protección para tener una muy buena vida útil y poder hacer overclocking de manera segura. Tanto el overclocking como otras configuraciones, por ejemplo la refrigeración, las podemos hacer a través del software Aorus&Shine que descargamos de manera gratuita desde la web oficial de Gigabyte. Tampoco podía faltar la iluminación RGB que podemos administrar con el software RGB Fusion 2.0 de Gigabyte y darle al logo de la marca iluminación con más de 16.7 millones de colores o alguno de los cinco efectos disponibles. Vamos a realizar la instalación de la placa en el motherboard y luego vamos a configurar la iluminación RGB. Primero colocamos la placa en el slot PCI Express de 16X. Ahora le vamos a colocar los cables de alimentación. Recuerden que tenemos uno de 8 pines y otro de 6. En total son dos para que la placa funcione correctamente. En caso de problemas de alimentación la placa posee dos LEDs, uno en cada conector que van a indicar problemas en el abastecimiento de energía. Colocamos el de 8 pines, luego el de 6 y luego el del otro extremo lo conectamos a la fuente de alimentación. Una vez colocados estos cables la placa ya está en condiciones de funcionar. Conectamos el cable HDMI y le damos inicio a la PC. Vemos que los ventiladores ya arrancaron y vamos a ir al RGB Fusion 2.0 para configurar la iluminación del logotipo. Bueno acá estamos en el software con la placa encendida. Lo primero que vemos es el efecto por defecto que es el static, así que vamos a poder elegir un color RGB elección y lo que vemos es cómo va cambiando de color a medida que aplicamos el cambio. Ahora vamos a aplicar otro efecto que es el de onda al cual le vamos a poder cambiar también los colores. Después tenemos flash que parpadea intermitentemente y algunos más. Tenemos otros parámetros como brillo o velocidad que se van a poder ajustar según el efecto que usemos. Por ejemplo en el static elegimos el brillo pero no la velocidad ya que es un color estático, en cambio en el efecto onda elegimos la velocidad pero no el brillo ya que la onda es un cambio de brillo ondulante en sí mismo. Un efecto interesante que tiene es el intelligent que establece un color en función de la temperatura de la placa. Recuerden que con este software vamos a poder sincronizar la iluminación con otros dispositivos compatibles de la marca. Por último los estándares y tecnologías soportadas por esta placa son AMD Radeon Image Sharpening, AMD FidelityFX, AMD Hfinity Technology, AMD X-Connect Technology, Radeon FreeSync y FreeSync 2, DirectX12 y OpenGL 4.6. También incluso el software Adrenaline. Como conclusión estamos ante una placa de gama media alta con excelente refrigeración, componentes y prestaciones. Tiene un rendimiento muy bueno en 4K con un promedio de 50 a 55 fps y sobrepasando fácilmente los 120 fps en 1920 x 1080 pixels. La refrigeración es de lo mejor, con 5 headpipes, coolers super rápidos con rotación alterna que mejoran muchísimo el rendimiento de una placa promedio y sin llegar nunca a los 70 grados a carga máxima, lo cual es más que efectivo para garantizar una larga vida útil y extensas jornadas de juego. Si desean obtener más información acerca de este producto pueden visitar su sitio web oficial donde podrán encontrar y descargar información más detallada. Te invitamos a ingresar a LibreOpcion.com para buscar esta placa de vídeo, ver las opciones que ofrecen las diferentes tiendas y evaluar cuál es la más adecuada para adquirirla. Esta fue la presentación de la Radeon RX 5700 XT Gaming OC de 8 GB. Si les gustó el vídeo denle like, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y no dejen de visitar LibreOpcion.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.